La torre de refrigeración es una estructura construida en resina poliéster estructurada con fibra de vidrio, cuyo objetivo es refrigerar agua proveniente a altas temperaturas. El enfriamiento se lleva a cabo mediante evaporación de parte del agua, poniendo en contacto el agua a refrigerar con aire en contracorriente. Este proceso se denomina enfriamiento evaporativo. El agua caliente procedente del circuito a refrigerar se pulveriza desde la parte superior de la torre. El aire que ingresa por las aberturas laterales ubicadas en las cuatro fases de la torre es impulsado mediante un ventilador desde la parte inferior de la torre a la superior. Este equipo tiene la denominación de torre de enfriamiento de tiro inducido, ya que el ventilador se sitúa en la parte superior de la torre, extrayendo el aire de la misma. Para aumentar la superficie de contacto aire-agua, se emplean rellenos de alto rendimiento, los cuales están compuestos por bloques formados con láminas de PVC autoextinguible termoformadas. El agua a escurrir por entre las láminas corrugadas entre canales cruzados expone continuamente una película superficial de evaporación a la corriente de aire inducido por el ventilador. La corriente de aire entra a baja velocidad, pasa por toda la extensión del relleno y carga consigo el vapor del agua, que en el último análisis retiene el calor retirado del agua en circulación. La salida de aire se produce por la parte superior de la torre. Este aire lleva pequeñas gotas de agua que ha arrastrado en su recorrido ascendente. Para que estas gotas no se dispersen en el ambiente exterior, se instala un separador de gotas antes de la salida de la corriente de aire. Su principio de funcionamiento se basa en que pequeñas gotas, transportadas por el aire saturado, choquen contra las paredes y por la coalescencia se aglutinen. Con esto, aumentan de peso y volumen, cayendo por gravedad. El agua enfriada se recoge en el estanque colector, ubicado en la parte inferior de la torre. Este estanque dispone de un sistema de control del nivel, el cual determina la cantidad de agua de reposición que hay que aportar al circuito.